¡Vuelve siempre que quieras! ...y reza porque el rey Rishi no note nada. Espero que sepas lo que haces. Del puño y letra de Halfdan, como veis. Sí, sí. Bueno, si esas mulas de carga leales a Halfdan dicen que lucharán, aún así mi ayuda no será gratis. Sí, es dinero lo que queréis. Os recuerdo que vuestros soldados son míos. De Halfdan, buen hombre. Estas órdenes son de Halfdan y de él son los soldados, ¿no es así? Es broma, es broma. ¿Todo en orden, pues? Si lo ordena Halfdan, convocaré a Mithirt para que puedas disponer de tu ejército. Bien, pues que se pongan en marcha. Esto no puede aplazarse. En cuanto los reúna, Lord Farabit, no antes. Eivor, ¿puedo hablar contigo? Nos veremos en Standwich. Farabit es un hombre de Halfdan, también los Heming de Nottinghamshire, así como nosotros en York. Pero tú no. Hablad claro, no os andéis con rodeos. ¿Para quién luchas? En realidad. Todos luchamos por Halfdan y por Northumbria. Leal hasta la médula, ¿eh? ¿Por qué habláis de lealtad? ¿Qué pretendéis? Es una pregunta inofensiva. La lealtad resulta en los labios como la miel. Su sabor es dulce, pero dura poco. En Northumbria se ordenen intrigas que ni siquiera tú ves. Acepta mi consejo y anda con cuidado. Farabit me estará esperando en Standwich. Chopechos, hombre. ¡Pero qué ha sido. vale bonita entrada me alegro de verte y los sajones los necesitamos para tomar la fortaleza calma Rishie prometió un ejército ¿dónde están Yor y Liufvina? Liufvina está al frente con doce hombres de Yor vamos los aliados sajones han llegado a Magnis hay que partir pues en marcha se nos va a unir Halftem o se lo impedirá el rencor lo comprobaremos ¿sabes? ¿sabes? No me convence. Ya tiene a nadie. Pero bueno, es lo que toca. Va a ser una gran pelea. Lo presiento. Espero que el plan de Farabit sea sólido. Que sea. Con que sea, funciona. Esperemos que salga bien. Los hombres de Farabit. Por aquí. Hoy vas a recuperar el honor. Piensa en ello. Hicimos mal en seguir a Ulf, pero rectificaremos siguiéndote a ti en este día. Ahora. Allá sea, vecina. De nuevo en el campo de batalla, amigo. Sí, Millar. Igual que antaño. ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días mi palabra era ley y la luz de mi gloria iluminaba el mundo entero. ¿Cómo osas hablar de esos días? Como si significaran algo para un traidor como tú. ¿Quién te dijo nada? Los nuevos aliados son más leales que los viejos. Eivor, eres la traición personificada. Calma, amigo. Se lo conté a Halfdan porque era mi deber. ¡Basta de discusiones! Estamos a punto de librar una guerra. Reservad vuestra furia para el enemigo. Liufvina tiene razón. Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra. Ahora es lo único que importa. Mirad, los pictos nos envían un mensaje. Críacuervos, ven. Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada. Ok. Coro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que solo tengamos un dios, pero superamos en aliados. ¿Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria? ¡El rey nos ha hablado! ¿Qué? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por Thor! ¡Por Ragnar! ¡Por Halfdan! ¡Halftan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está huyendo hacia el norte! ¡Aparellst! No, 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 no. Está tocado. Hoy te reunirás con tus espíritus, traidor. Fiel consejera, ayúdame a regresar a York. Permite a mi corazón dejar de latir en casa. No me quedan favores que ofrecerte, Rishie. Pronto estarás en presencia de tu dios. Pero no veo la luz, ni siento el calor. Solo hay una oscuridad heladora, una cueva. La puerta helada de Hel que te saluda. ¿Qué me espera allí, Eivor? ¿Qué me espera? La muerte del traidor para un traidor necio. En las historias que se contaba, él era el héroe. Un sajón que amaba a su patria. Eso no podemos recriminárselo. No te falta razón. Se acabaron...